¿Entonces es seguro que te marchas de la ciudad? Sí, mis padres ya lo tenían todo preparado. Te echaré mucho de menos. Yo también había ido. ¿Y ya sabes a qué colegio te irás? Sí. Mis padres me apuntaron al... al colegio Encantado Corazón. ¿Qué dices? ¿Estás locos? ¿No te has contado la historia de ese colegio? No, ¿por qué? Cuenta, cuenta. Conta la leyenda, había un colegio Encantado que se encontraba a orillas de un tenebroso valle. Todos los niños matriculados en ese colegio parecían niños normales, pero cuando cruzaban la verja de la entrada, algo extraño les sucedía. Les comenzaba a doler la tripa y se retorcian de dolor. Al instante, caían desmayados, perdiendo totalmente el conocimiento y después no recordaba nada de lo que había sucedido. No, no, no. ¡En Medica! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! Mamá está esperando Es nuestro primer día En el colegio Sagrado Corazón de Tafira ¿Sagrado Corazón? ¡Uf! Menos mal Todo era un sueño Quería que nos guiamos al colegio Encantado Corazón ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!